Y los problemas por la voladura del oleoducto en el municipio del Carmen en norte de Santander sigue creciendo. La contaminación del agua y el aire tiene en vilo a toda la comunidad que reclama acciones oportunas por parte de las autoridades. Raúl Rolando Castro sigue en el corregimiento de Guamalito el sitio de mayor afectación. ¿Cuál es la situación a esta hora? Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, pues seguimos aquí en el corregimiento de Guamalito, jurisdicción del municipio del Carmen en norte de Santander, donde 725 familias siguen perjudicadas, esperando que se pueda superar esta dificultad que se presentó luego de la voladura del oleoducto Caño Limón Coveñas. La contaminación del aire como efecto de los gases emanados por el combustible esparcido a lo largo de la quebrada que surte de agua al corregimiento de Guamalito ha dejado con complicaciones médicas a decenas de carmelitanos. Bueno, lo típico que se presenta en estos pacientes pues ha sido algunos dificultad para respirar, los pacientes que son asmáticos pues han presentado crisis asmática, otros pacientes han presentado vómitos, otros pacientes pues posterior al vómito han presentado dolores abdominales, algunos pacientes nos han presentado deshidratación. Me afectó ese olor a veneno, ese crudo y un dolor de cabeza y vomita era, y ese es el cuarto donde estábamos, eso estaba a las 4 de la mañana que era como si ya estaba solo, entre el cuarto. En el 80% de Guamalito no hay agua por la contaminación de la quebrada, pero se ha advertido que tampoco se pueden utilizar los fogones pues la combustión sigue presente en el aire. Y no puede continuar la población, los niños, los adultos no pueden cocinar, sus animales tampoco pueden beber esta agua ni estar ahí porque también se van a intoxicar, entonces es algo que hay que hacer de urgencia. Como tal necesitamos apoyo, el municipio del Carmen a hoy necesita que la gobernación haga presencia, que el gobierno nacional haga presencia, la emergencia es bastante grande, ustedes la pueden evidenciar y pues entendemos que la comunidad de Guamalito necesita hoy el líquido vital para el sustento diario como lo es el agua. Indudablemente la comunidad que ha sido la más perjudicada pide acciones oportunas por parte del gobierno nacional para poder superar esa emergencia. Estamos en la propia Bocatoma donde el agua es tratada y de aquí de este tratamiento se va directamente al pueblo, totalmente al pueblo. Esta es la única planta de tratamiento que el municipio cuenta con ella y por lo que miramos en esta situación se manchó. Otra de las grandes preocupaciones radicaba en que los tubos de conducción a las viviendas se hubiesen afectado, situación que fue desvirtuada por la empresa operadora. No, las tuberías de las viviendas hasta el momento y gracias a Dios no se contaminaron. Se contaminó fue la tubería principal que es la que llega hasta la toma. Ante esta grave situación, la comunidad solo exige respuestas oportunas. Yo no sé qué pensarán los de la empresa Ecopetrol que irán a hacer para ponernos agua y porque estamos sin agua ya hay niños enfermos y ya me han contado que había seis personas enfermas ya en el puesto de salud por la administración, por la contaminación. Luego de la instalación del comité de riesgo que se encargará de analizar todas las posibilidades para retornar la normalidad en el suministro del pescado líquido al corregimiento de Guamalito, se espera lógicamente las acciones contundentes y oportunas para que la comunidad no siga viéndose perjudicada. Desde el corregimiento de Guamalito, en el municipio del Carmen, en norte de Santander, con la cámara de Jesús Úñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.